Continúa el tráfico ilegal de tiburones en peligro de extinción desde Ecuador a Perú. Autoridades peruanas recibieron información que un camión frigorífico cargado con 20 toneladas de troncos de tiburones había partido desde el distrito peruano de Suyana, cerca de la frontera con Ecuador, rumbo a la ciudad de Chiclayo. El cargamento contenía carne de tiburón zorro pelágico y tiburón diamante, todas especies en peligro de extinción y protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. El contrabando de los troncos era dirigido desde Ecuador por la mafia internacional denominada los tiburoneros. Los integrantes en Perú se encargaban de comercializarlos como carne de tollo. Según las autoridades, cada mes entran ilegalmente a Perú hasta 50 toneladas de troncos de tiburones desde Ecuador. Especialistas señalan que en Ecuador el gobierno no ha sido transparente en informar sobre las medidas que está tomando para garantizar la sostenibilidad del comercio de tiburones. La fecha límite que le dio la CITES a Ecuador para este plan vence el 28 de marzo.